Ya estamos de vuelta, señoras y señores, y con más ecos de Perú 77, la Arena Coliseo. Sucede que la semana anterior, el sábado anterior, hubo un duelo campeonil, la batalla superestelar ahí en el embudo coliseíno, duelo titular, el campeonato de parejas de la Arena Coliseo, en poder hasta ese momento de Guerrero, Maya Jr. y Delta, cambió de cintura. Y bueno, no sabemos si celebrar, no sabemos si lamentarnos, no sabemos qué, pero los tenemos aquí. El nuevo clan Boricua, por supuesto, el sagrado, ostentando ya un campeonato, ya lo habíamos dicho, de Perú 77, la Arena Coliseo. Y este hombre, que como lo hemos dicho también en las transmisiones de Trómpame como un plato, Mr. Esa Jr., nuevo campeón, bienvenido, señores. Así es, gracias por la invitación. Mira, antes que sigas con la entrevista, te traigo tu taco, tus tortillas y tu chile. ¿De qué? ¡Ay, hasta con chile verde! Esa es la comida de los mexicanitos, tortillas y chile. Sí, orgullosamente soy mexicano, nada más el único pero que pongo es de que está la tortilla ya muy fría. Ahí tienes donde calentarla, no te preocupes por eso. Bueno, vamos a guardar el taco. Es excelente detalle por parte de Misterioso Jr. Y bueno, señores, por fin llegaron a la meta. El campeonato de parejas de la Arena Coliseo había ya pasado varias defensas por parte del Guerrero Maya Jr. y por parte de Delta y lograron ese objetivo. Unos campeonatos con muchísima, mucha historia, ya más de 50 años de tradición. Vamos a ver las escenas de lo que pasó ahí en ese sábado reto. Ahí está la presentación. ¿Qué pensaban en ese momento sagrado, Misterioso Jr.? Pues lo primero que pensamos cuando aceptaron el reto y los acorralamos, más que nada que aceptaron el reto, que era ganar y obtener este campeonato en nuestra cintura. Una presea más de la primera de muchas que se va por Puerto Rico. Ya era hora, Misterioso Jr. Te han faltado reconocimientos, galardones en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Te recordamos como campeón de Occidente. Sin embargo, mucha piedra has picado. Y este campeonato tiene muchísima historia y es un digno galardón. Así es, mira, la verdad me siento muy contento y te lo puedo decir. Este es el principio de muchas cosas que vienen. Voy por el campeonato mundial completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. En poder de máximo. Exactamente, ya vieron una oportunidad por el de Parejas de la Policía. Ahora voy por el mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por demás está decir que todo el público reunido aquí en este sábado retro estaba a favor de los todavía monarcas hasta ese momento. Ustedes han sabido ganarse el repudio del público. Así es, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa los aplausos. No venimos por eso. Venimos a destrozar y a desmembretar a los técnicos. Sobre todo a demostrar que el maldito del Rín, el rey de Yogur y el comandante de Pierrot somos los mejores y por eso somos de Puerto Rico. ¿O no, pareja? Así es. Nosotros no queremos que nos quieran estos mexicanitos. No nos importa que nos aplaudan. Por eso les traemos siempre las tortillas. ¿Por qué? Porque no queremos aplausos. Al contrario, queremos que nos odien. Así como nosotros odiamos a los mexicanos. Bueno, ¿y en qué momento misterioso olvidó que es originario de la comarca lagunera? Lo mismo del sagrado que es Tapatío de Prosapio. Permíteme, antes que todo para ti soy el señor rey del yogur. Y déjame te explico. La gente está muy equivocada. La gente escuchaba mal. La gente pensaba que era de Puerto Rihón. Y no, no soy de Puerto Rihón. Soy de Puerto Rico, señores. Entiendan. No soy de Puerto Rihón. Señoras y señores, escuchen a los campeones. Misterioso y sagrado. Campeones de la arena Coliseo. Un trofeo para Puerto Rico. ¿Sí o no, misterioso? Esto es para toda la gente que habla de paz. Para todos los mexicanos. Esto va directamente para Puerto Rico. ¡Ay, mamá! ¿Cómo te quiere mi papá? Sí, cuando no tenían los campeonatos, eran odiosos. A ver, ahora aquí en Demonios los va a aguantar. ¿De dónde eres entonces? Recuerda, no soy de Puerto Rihón. Soy de Puerto Rico, señor. Señor rey del yogur. Exactamente, soy el señor rey del yogur. ¿Y usted, señor sagrado de dónde? Señor maldito del Rihón para usted. ¿Don maldito del Rihón? De Puerto Rico, señor. De Puerto Rico también. Sí, renunciamos a ser mexicanos porque no queremos ser fracasados como todos ustedes. La verdad, nosotros tratamos de ser mejores y por eso cambiamos la nacionalidad. Y somos de Puerto Rico porque somos mejores. Por eso somos los campeones de parejas de la arena Coliseo. Y vamos a retar, pareja. ¿Qué te parece a los mundiales? ¿Por qué no? Vamos a aspirar porque somos grandes. Mira, a nosotros nomás que digan rana y estamos para servirles. Y permíteme, ¿cómo te llamas? Eres mexicano, ¿verdad? Julio César Rivera. Julio César. Orgullosamente mexicano. Te pido, por favor, que a la otra, que nos invites a una entrevista, no traigas tanto mexicano. Y por favor, a la otra, a la entrevista, quiero que me la hagas en inglés. ¿Ok? Por favor. O sea, ya un dominio perfecto del inglés. Exactamente. Recuerda que en Puerto Rico se hablan dos idiomas, así que no te preocupes por eso. Bueno, hasta hace unas semanas, señoras y señores, eran sencillos. No tanto el misterioso porque ese torneo de En Busca de un Ídolo le vino a explotar una personalidad que tenía. El demonio que tenía adentro salió a flote. Pero estos hombres ya tienen muchos años dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Lebre. Y no cabe duda, don maldito del RIN, que esta agrupación ahora con Pierrot les ha venido a cambiar también el entorno. Han tenido más trabajo, más movimiento, están pues en boca de todo mundo. Sí, así como lo dicen, segundas versiones no son buenas. ¿Cómo no, señores? Son mejores, por eso lo estamos demostrando. Y somos los mejores y auténtico. El Comando Boricua, el Rey del Yogur, el Maldito del RIN y el Comandante Pierrot vamos a hacer y a destrozar a todo el Consejo Mundial de Lucha Libre. Miguel Reducindo, ¿tú qué eres? Cubano, puertorriqueño, yugoslavo, ¿qué eres? No, pues 100% mexicano. Y bueno, las primeras dos preguntas son para el misterioso. Dicen que explique por qué el Rey del Yogur. Y la segunda, ¿qué le dice a todos los detractores del nuevo Comando Boricua? Mira, permíteme. En primero, ¿por qué el Rey del Yogur? Te voy a decir por qué, porque en este brazo te sientas y en este otro comes, ¿ok? Y la otra pregunta, repítemela porque no te entendí nada. Habla bien, por favor. No, pues ¿qué le dice el misterioso Junior a todos los detractores del nuevo Comando Boricua? A mí no me interesa lo que digan, sigan hablando, sigan ladrando, son mexicanos, no me interesa. El Poder Boricua somos los número uno y se acabó. Y pregúntame en inglés. ¿Algo más, Miguel? Bueno, para Sagrado, totalmente en español, le decimos, ¿te hubiera gustado ser parte de los ingobernables? Y la segunda, ¿le daría la revancha a Delta y Guerrero Maya Junior o contra quién te gustaría exponerlos? Mira, yo estoy con quien quiera estar conmigo. El Comando Boricua me ofreció la mano, por eso estoy con ellos. Si los ingobernables en su momento me hayan ofrecido la mano, estuviera con ellos. Así que yo creo que queda la respuesta contestada. Y la segunda, claro que les damos la oportunidad y no nomás a ellos, a todo el Consejo Mundial de Lucha Libre que quiera. ¿Por qué? Porque para los títulos, para eso se hicieron, para demostrarse quién los tiene, por qué somos los mejores. Pero ¿sabes qué? A Delta y Guerrero Maya ya no nos queremos, ya no nos interesan, queremos otra gente nueva. ¿Cómo quién, señor misterioso? Mira, yo de nombre no recuerdo, yo nomás sé que es Pierrot, Sagrado y tu servidor, ponme a quien tú quieras, no me interesa lo demás. Existe a lo mejor el proyecto, señor misterioso, don Maldito del Rín, de que haya en esa agrupación más elementos. Recordamos esa primera versión de Norberto Salgado, que era prácticamente un ejército lo que se vivía aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy cuentan con el pequeño Pierrot, sabemos que el pequeño violencia ya próximamente va a reaparecer también. Está la comandante, que no sabemos si es Boricua, si es TRT, pero también hace acto de presencia con ustedes. ¿Quién más? Pues fíjate que tenemos una sorpresa, no te voy a decir los nombres, porque después van a andar hablando de más, pero tenemos en la mira a varios compañeros que también ya están renegando de ser mexicanos. ¿Una pista, señor misterioso? No, no, no. Quédate con la duda, toda la duda, quédate adentro, ya después te lo comentaré. ¿Sí, don Sagrado? Sí, es un secreto de Estado que Puerto Rico va a ser el mejor y va a ser, estamos agarrando una nueva trinchera y va a ser la Arena México. Aquí va a ser nuestra casa y vamos a destrozar a todos, a todos, a todos los que se pongan enfrente de nosotros. Y definitivamente, señoras y señores, sería una batalla sensacional ver estos hombres que, así como hablan, también sostienen los hechos en el cuadrilátero porque tienen calidad de sobra. Ver ese enfrentamiento por el Campeonato de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre en poder del 440 Negro Casas y del 1000% Guapo Shocker. Claro que nos interesa, esos son dos grandes luchadores y nosotros somos otros dos grandes luchadores. Siempre lo he dicho, para vencer a un grande luchador se necesita otro grande luchador. Y en este caso, mira, el Sagrado y tu servidor. Dentro de las sorpresas que ha marcado este nuevo clan boricua es también esa variante en los equipos. Ya vimos aquí al misterioso guardando la esencia de Pierrot, de su misma máscara. La tuya es una de las capuchas más bonitas hoy por hoy en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero también la vestimenta ha cambiado. ¿Qué nuevas sorpresas hay adelante? Poco a poco se le va a ir demostrando a la gente porque el Comando Boricua se va a renovar. Se va a renovar en vestimenta, se va a renovar en estilo, se va a renovar en elementos también. Así que tratamos de demostrar a la gente, no nos gustan los aplausos, sinceramente no nos gustan los aplausos, no queremos que nos aplaudan. Yo no sé por qué la gente se ofende cuando le aventamos sus víveres para que coman. Y ¿sabes qué, Julio? Sí. Quiero felicitarlos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque gracias a nosotros, ahora sí, el día de hoy van a tener rating. ¿Ah, sí? Así es, mira. Porque están ustedes. Claro que sí, ¿quién más? Vaya, señoras y señores. ¿Eres alguien más grande? Pues sí, hay otras entrevistas estelares más adelante. Ya lo decíamos, sin campeonatos eran odiosos y ahora con ellos a ver quién demonios los va a aguantar. Tanto al don maldito de los cuadriláteros, también al señor rey del yogur. Gracias por el taco, ¿eh? No reniegues, no reniegues que tú eres un boricua de clóset. Así también. Señoras y señores, vamos al primer bloque informativo de nuestros compañeros de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ni ellos mismos se aguantan. ¡Vamos! ¡Subris! La cita para homenaje a dos leyendas está cada día más cerca, y tú puedes ser parte de ella. Ingresa a www.cmll.com, pues del 10 al 19 de marzo aparecerán tres preguntas en diferentes horarios. Respóndelas correctamente, y si eres el primero en hacerlo, ganarás un pase doble para esta gran función. Habrá un ganador diariamente. Participa, tú puedes ser parte de la historia. La final del torneo increíble de parejas está lista, y serán los protagonistas de homenaje a dos leyendas 2015 quienes se enfrenten en el duelo final. Rey Bucanero y Volador Jr. chocarán ante Terrible y Máximo en un duelo inédito este viernes 6 de marzo en la Arena México. Y recuerden, el viernes 20 de marzo, Máximo y Volador Jr. contra Terrible y Rey Bucanero. Cabelleras contra Cabelleras. Los boletos ya están a la venta. Gran triunfo fue el que se llevaron el viernes 27 de febrero Esfinge y el Gallo en la Arena Coliseo de Guadalajara. Juntos, se apoderaron del Campeonato de Parejas de Occidente, imponiéndose a los entonces monarcas Bobby Zabala y Olímpico. Ahora, la pareja Tapatía está en busca de retos para darle lustre a estos legendarios cinturones.